No entienden mi rollo, escribo 30 temas pero no subo ninguno Me subo a la polla, la cultura, las visitas, no los rulos No fluyo en la base, en asustarse solo clavo como pistolas de aire Presión psicológica constante, desahogando el odio, no me agobio Ya no sé sentirme triste, prefiero cabrearme, prefiero ser sincero Una puta que solo miente, batirme la espalda con el burro y mis puños con sus dientes Asumo mi parte, acepto que estamos jodidos viviendo el cuento de siempre Me cago en mis muertos, no escuches esta mierda si no entiendes Siento desenfadado, que yo sigo buscando la forma de enagarrarlo por el cuello y acabar en el juzgado Que hay mucho maricón, suelto que le tienen que dar un palo No deseo mal a nadie, pero pico y pala pa' esos perros A mi apuñalame en el corazón, a ver si así vuelvo a sentir algo en el pecho Que he hecho he perdido la razón, puta ponme freno, que yo solo acelero Saco el dios del centro y me cago en tus muertos, madero cabrón